Gonzalo, pues una victoria 2 a 1 frente a Chivas. Sí, una buena victoria. Y contento por ello. Hacer una buena ronda de tres partidos de visitante. Y sacar un buen récord de puntos. Nos mantiene ahí arriba en la tabla. Y con tres partidos por delante, es lo calma. Que fue una buena oportunidad. Oye, colectivamente te has acoplado bien a este equipo. Ya que no iniciaste la temporada. Pero pues ya estás bien al 100% en lo que es en conjunción. Pues cada día me gusta decir que we are. No sé si es 100% acoplado, ¿no? Pero me gusta jugar en este equipo. Hay mucha gente de calidad, de jugador. Y eso te hace siempre jugar bien. Te hace verte mejor cuando están los buenos jugadores. Y creo que el equipo en general tiene buena dinámica. Tiene muchas cualidades. Y creo que puede venirse algo bueno. Obviamente las comparaciones nunca son buenas. Pero hemos visto que tú te has acoplado muy bien a lo que es la liga. Al fútbol de la MLS. Y en contraparte, un ex compañero tuyo de la selección nacional. El Adolfo Bautista no ha podido acoplarse. ¿Qué es lo que desde tu punto de vista como futbolista te ha dado impacto? Pues creo que más que nada la confianza que me han tenido. Creo que cuando tienes un entrenador o una directiva que cree en ti, que te da confianza y te pone a jugar. Bueno, puedes de alguna forma mostrarte. No he visto mucho del segmento de Boca en el equipo de USA. Pero creo que es un gol que le tiene que dar más oportunidad. Porque tiene mucho talento. Y creo que al final de cuentas eso es lo que cuenta. Después creo que también he tenido suerte de llegar a un equipo que me ha cogido bien. Que me ha recibido de buena forma. Y que bueno, se han dado las cosas de una forma muy rápida. En mi acomplamiento. Y eso me ha generado un poquito también. ¿Cuál es la diferencia del fútbol mexicano a la MLS Gonzalo? Es difícil comparar. Me preguntan mucho eso. ¿Cuál es mejor que la MLS? Yo creo que es difícil decir. Es mejor, es peor. Con diferentes estilos. Creo que de alguna forma no se parecen mucho con el fútbol de acá, de México. Me parece que la compañía sería más este fútbol con el de Inglaterra, con el de Holanda. Es un fútbol más físico. Mucho valor dividido. Mucha lucha, mucha fuerza. Y en México es un poco más parecido a lo que es Sudamérica. A lo que es Brasil, a lo que es Argentina, a lo que es Uruguay, Chile. Creo que son simplemente diferentes estilos. Lo que se te puede decir es que la Liga de los Estados Unidos está creciendo muchísimo. Son muy organizados. Y tienen una visión muy fuerte de cada vez traer mejores jugadores. Estás consciente de que en este equipo, pues, ha llegado a los 3-0 cuando han tratado de ganar su primer equipo. Sí, sí. Desde que llegué me contaron eso. Es un equipo joven, que relativamente joven, lo merece y no, que han hecho bien las cosas. Es el equipo más valioso en la Liga. Es el que más le mete. Es una visión bastante sólida, bastante fuerte, pero le ha faltado un título. Entonces, me gusta en estos momentos, me gusta llegar a equipo que busca siempre en la sendera, que busca ganar. Y es un reto bonito. Ojalá que podamos considerar al final del año.